Todo está listo para que este miércoles se vote en el Pleno de la Cámara de Diputados la nueva modalidad de justicia bajo el régimen del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de los objetivos de este nuevo código es privilegiar la libertad condicional. El caso que busca este sistema es que prevalezca la presunción de inocencia. Entonces, mientras no se te declare culpable, tienes derecho a permanecer libre siempre y cuando no se te impute algún delito o que haya algún motivo para considerar que puedas evadir la acción de la justicia. Pueden ser aquellos delitos menores como son robos, que no se vincule la violencia, puede ser algún accidente automovilístico, pueden ser circunstancias muy peculiares, delitos patrimoniales. Según los legisladores, la justicia en México ha sido injusta. Porque hay muchas personas de las que están internas ahí, que por delitos menores, por haberse robado un pan en un supermercado, están en la cárcel. Y no deja de ser robo porque es algo ajeno, si me explico. Pero caramba, el trato tiene que ser diferente. Entre alguien que se robó acciones en una compañía, Al que se robó un pan puede no ser muy bien considerado por la ciudadanía en general, que no alcanzas como ciudadano común a entender por qué pones en libertad a una persona que se le está imputando un delito. Con este nuevo sistema de justicia, bajo audiencias orales, se busca bajar la población penitenciaria y que las cárceles no continúen siendo escuelas del crimen. Estamos buscando alternativas en donde podemos ver a gente que sea primodelincuente, que sea un delito menor, en donde no haya influido circunstancias de premeditación, alevosía, ventaja. Todas las calificativas que hoy en día tenemos en los tipos penales, pueda ser considerado para que lejos de que esté privado de su libertad, haya un tratamiento en libertad. Tenemos pues esperanza, ¿sí?, en que esto cambie la forma en que nuestro país se imparte justicia, porque realmente es muy injusto, es muy injusto, no es equilibrado, e insisto, y no cura las heridas que tiene que curar, porque una persona va a la cárcel, si me explico, y siempre va a quedar la duda de si realmente es la sentencia que merece. Una vez aprobado el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, entrará en vigor en el 2016 a nivel nacional. Informo para Nuestra Vista Noticias, Héctor Juárez.